El rating de él no tiene nada que ver con el que yo quiero Yo no quiero ese público que él tiene Que es un público tóxico, un público que ofende Un público que le gusta la polémica Que le gusta vivir de la carroña De lo malo que se dice Que está esperando hablar mal Yo siento que es un comediante Muy famoso, muy establecido Y que a mí me encanta mucho Lo que hace como comediante Que es George Harris Lo amo, absolutamente Tampoco he sido como el más seguidor Del trabajo de Marco para opinar sobre su trabajo Ni sobre lo que hace Sé que la está haciendo bien porque Sé que es un tipo que normalmente la gente te lo menciona Como referente Tenía miedo cuando hice la parodia de Pasión Prohibida Porque yo sé que es una actriz muy querida Y realmente yo lo estaba haciendo Con todo el respeto del mundo Que evidentemente te ibas a remitir a ella Porque ella fue quien hizo el personaje Si tú supieras Los fanáticos que soy yo Si tú no estuvieras aquí Porque, o sea, men Te voy a mostrar todos los comentarios Que te dejo a diario en Instagram No sé Bienvenido ¿Cómo estás? Ay, muchas gracias por la invitación Estoy súper bien No, no Yo muy feliz Este Creo que estás haciendo un trabajo increíble Y te conocí por lo de Monica Spear Que hiciste como Una parodia Ajá Una parodia Pero antes de comenzar O de hablar de estos temas Que haces en Instagram Yo quiero Yo quiero saber un poquito ¿Cuánto tiempo tienes aquí en Estados Unidos? ¿Y cómo surgió eso? O sea, tú eres de Cuba Sí De Cuba Llevo apenas Un año Yo trato de llevar la cuenta Pero un año y cinco o seis meses aproximadamente ¿Y en qué momento? ¿Por qué decidiste irte a Estados Unidos? ¿Y cómo fue ese proceso de adaptación? Desde Cuba Hasta aquí a Estados Unidos Bueno, lo de por qué soy cubano Bueno Lo de por qué creo que Bueno, siempre se habla mucho de eso Pero en Cuba Evidentemente muchas razones para irse En mi caso Realmente si hablo desde mi caso Muy personal Creo que ya yo había tocado Un Un Techo Un límite En Cuba A nivel profesional Siendo muy joven O sea Un techo para Lo que a mí me interesa hacer Entonces Ya era como que Si yo me quedaba ahí No iba a evolucionar Hacia ningún lado Sino que me iba a estancar Entonces yo Dije bueno Se me dio la La oportunidad En el momento Y dije bueno Ok, yo creo que la mejor Decisión que puedo tomar Es irme Y Y nada Súper agradecido Con Con cómo me ha tratado Estados Unidos Hasta el momento Sí Yo Me da mucha curiosidad Porque tú Personificas muchas novelas Pero todos sabemos Que en Cuba Y como No se ven esas novelas A señal abierto Entonces ¿Cómo tú Lograste familiarizarte Con todos esos dramáticos No solo de Telemundo Univisión Viviendo en Cuba Yo creo que en Cuba Posiblemente Se ven más Todas Incluso No solo son las cadenas De Estados Unidos En Cuba se produce Muy poco Producto nacional Y entonces Aunque no se transmite En TV abierta Los cubanos Tienen Tenemos Mil maneras De conseguir Todo lo que se Produce internacionalmente Entonces Estamos hablando De contenido que se hace En Estados Unidos Contenido de México Contenido de Venezuela Contenido de España Contenido de España Es muy popular O sea En Latinoamérica Me doy cuenta Y aquí Que yo hablo Con cualquier persona De Latinoamérica Y nadie sabe Sobre los programas Españoles O series españolas En Cuba Las series españolas Son posiblemente Más famosas Que cualquier serie Americana Y que cualquier serie Latinoamericana Entonces Tenemos acceso Como a muchísimo Contenido Aunque parezca que no Y si Realmente Hubo una época Que fue muy popular Ver Las telenovelas Y los casos cerrados Y las De todos los programas Pero si no tienen Acceso a Televisión abierta Ni a YouTube Eso Les voy a explicar Ajá Les voy a explicar Primero Había una cosa Que se llamaba Es como Bueno Una cosa no Una antena De las parabólicas Estas Y en Cuba O sea Las escondían Dentro de un tanque O algo Y como estamos Muy cerca De la De la Florida Se lograban Captar los canales De Estados Unidos De ahí La gente Los grababa En casetes Los programas Los alquilaba Luego ya Cuando empezó El acceso a internet Que era muy restringido Había personas Que tenían acceso a internet Por su trabajo Por no sé qué Y se empezó A conformar una cosa Que se llamaba El paquete Que es el famoso paquete Que lleva muchos años En Cuba El paquete Les voy a explicar Que Llamémosle Una carpeta De contenido Que tú tienes En tu computadora Y alguien se dedica A venderlo O sea Cada semana En esa carpeta Vienen actualizaciones De todo De programas De computadoras De programas De entretenimiento De shows De telenovelas De reality De documentales De todo Es como literal Un Netflix En carpetas Un streaming En carpetas Así Y la gente Te lo vendía En plan Tú me pagas Dos dólares Y yo te copio El paquete entero Así Y entonces Ya tú copiabas Las series que tú veías Las novelas que tú veías Las películas A través de una memoria Una memoria flash Un disco duro En tu computadora Directamente Y ahí te fuiste Familiarizando Con todos esos Dramáticos Desde niño Ya desde que yo era niño Ya siempre Siempre tuve acceso Bueno en mi casa Hubo antenas Un tiempo Y bueno La novela Era desde las 7 Que empezaba la primera Hasta las 10 Que sacaba la última ¿Y cómo ¿Cómo logras Esa oportunidad De venir a Estados Unidos? Me dieron Una visa De Primero Me invitan A un programa De intercambio Aquí en Estados Unidos Por Un programa Que se llama IVOP International Visitor Leadership Program Que es como Para líderes internacionales En algunas áreas Y entonces Me invitaron Por Porque yo había hecho Una serie en Cuba Que se hizo muy famosa Y tocaba el tema LGBT Y el tema del programa Iba sobre eso Bueno Entonces me invitan Y yo formo parte De ese programa Con la embajada De Estados Unidos En Cuba Durante Un año y medio Dos años Y Después Me correspondía Una visa De O sea Para venir A ese programa Y me dan la oportunidad También de pedir Otra visa De negocios Que bueno Como todos sabemos Los cubanos Tenemos una ley De ajuste cubano Y bueno Yo aproveché Esa visa De negocios Y vine Y aproveché Esperé mi año Y todo lo que sigue Oye Me da curiosidad En Cuba Se consumía Como Que dijiste ahora Se consumía Novelas venezolanas Que tú recuerdes Seguramente sí Pero Yo recuerdo Que yo Lo más venezolano Que recuerdo Haber visto Es una serie Que se llamaba Somos tú y yo Que aquí estuvo Visto Trígel El protagonista Hace un mes Estuvo aquí Con nosotros Pues eso Yo lo vi Cuando estaba En la secundaria Hello Hello Me encantaba Me encantaba Que nice Que nice Entonces llegas A Estados Unidos Y este Comenzaste a hacer Videos de una vez O que fue lo que Te impulsiste Déjame probar Sí Mira Ya yo hacía videos Desde Cuba Entonces Cuando llego acá Digo Eh O sea Venía con muchísimo miedo Porque No sabía Lo que me iba a enfrentar Y yo no tengo Familia O sea Mi papá está acá Pero mi papá Vive en Texas Y Nuestra relación Nunca ha sido tan cercana Es la verdad Entonces Eh Yo Mi sentimiento Es que yo estoy solo Que yo vine solo Y que nadie También me iba a poder Tirar una mano Entonces Yo dije Bueno Vamos a ver Cómo va esto Mientras tanto Cuando yo estaba en Cuba Que ya hacía los videos Yo tenía Ya como Algunos Eh Partnerships Con Algunos Negocios De la Florida Porque yo Aún estando en Cuba Tenía mucho público De la Florida Y en la Florida Hay mucha gente Que consume contenido cubano Entonces Eh Cuando llego Yo mantengo Esos partnerships Con un O sea Renegociamos los precios No sé qué Y La verdad Muy agradecido Porque El contenido Se empezó Como a diversificar O sea Yo lo empecé a diversificar Y al mismo tiempo Empecé a llegar Muchísimo público nuevo Porque evidentemente Ya cuando estás aquí El algoritmo Te ayuda un poco más A posicionarte un poco más Y empieza a llegar Mucho público nuevo Y con los públicos nuevos Empiezan a llegar Oportunidades nuevas De 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 trabajo Y Me ha ido bien No Súper bien ¿Y cuál fue ese primer video Que hiciste desde aquí Con eso de telenovelas Que recuerdas? De telenovelas Eh Creo que fue Ay no sé Creo que lo hice Hasta por accidente Pero No recuerdo ahora muy bien Sí sé que De los primeros Que pegó Con Con El tema de la telenovela Fueron los de Pasión Prohibida La novela De De Mónica Spears Sí Pero creo que Que fue súper Súper especial Porque Recuerdo que Esa novela Yo la vi Yo estaba en la secundaria Y yo la vi con mi mamá Yo era O sea yo veía Las novelas Con Con mi mamá Y Y Siempre estábamos Riendonos de la novela Porque la novela Tenía como un corte Como muy de Muy pasional Y Y siempre tú creías Que en el siguiente Capítulo Iban a descubrir A los protagonistas Que estaban engañando A todo el mundo Y al final Nunca pasaba nada Y nosotros Y entonces Eso Me Me causaba Tanta gracia Y nunca pensé Que el tema De hacer videos Sobre O sea Algunos videos Sobre parodias De telenovelas Fuera a funcionar tanto De hecho Una idea Que no se me ocurrió acá Una idea Que yo la tenía Hace mucho tiempo Pero que Nunca la hice Porque pensé Que eso solamente Me daba risa a mí O sea O sea Eran cosas que yo decía Es que claro Nadie va a entender esto Porque quien Quien ve novelas Y resulta que mucha gente Yo te conocí Y te lo había comentado Hace un ratito Por lo de Mónica Espíritu Ahí yo me quedé enganchado Y de ahí ya no paré De hecho Vi uno Y yo decía No este tipo Tiene que trabajar O en producción O como actor O lo que sea Porque personificas Todos los personajes Pero también Este Quien te edita Quien te hace todo eso La cámara O sea Eso es un trabajón Que la gente piense Que es un minuto En TikTok Pero es un trabajón Mira Cuando yo Voy a grabar En exteriores Como el Que estábamos hablando Del video del rancho Este Y no sé qué Yo realmente Busco a alguien Que me ayude O sea Busco a alguien Que me grabe Y ya digo Bueno ya voy a grabar Afuera Pero Cuando Todos los videos míos Que tú veas Que son dentro De una casa Dentro En interior Fijo Lo grabé yo Y lo Lo edité yo Y todo yo Porque Sí Todero O sea Pero no es Fíjate No es ni siquiera A veces me Me gustaría Delegar más Es una cosa Que yo tengo que Trabajar conmigo mismo Ya me cuesta delegar Porque en mi mente Ya yo tengo tan Concebido Lo que quiero hacer Y desde que yo lo grabo Yo sé Cómo lo voy a editar Entonces A mí me cuesta Delegar esa parte Y Eh no Esto que me lo edites Acá Y que me lo grabe acá Y luego siento Que no va a estar todo Como Como yo Lo pensé Y a lo mejor Tengo que trabajar Un poco más en eso Lo he hecho a veces Con algunos videos Que Que Yo sé que son más fáciles Pero al final No me gusta el resultado Lo Cuando me pasan el video Editado Yo le digo Mándamelo sin música Y lo vuelvo a contar Y lo vuelvo a ¿Sabes? Y de todos los personajes ¿Cuál es el que más te gusta? Me matan Mira Me matan Si no digo Sumailin Que es un personaje Muy cubano Que tengo Que la viene En la Fórmula 1 Sumailin Mira Sumailin es un personaje Muy tierno Que yo a veces lo hago Y cuando veo el video Siento de verdad que O sea A mí también me pasa Con los videos Que la gente dice Se me olvida que tiene Se me olvida que es la misma persona A mí también me pasa Yo a veces veo el video Y veo al personaje Y no me veo a mí Entonces Sumailin es un personaje Que yo le tengo Mucho cariño Sin embargo Es un personaje Que le tengo Incluso miedo Porque es un personaje Que Que siento que Que se puede Y quiero Y no No quiero que se malentienda esto Sino que siento que es un personaje Que se Que me puede tragar O sea Es un personaje que Yo me puedo convertir En Sumailin Y eso Lamentablemente No puede pasar Porque ¿Sabes? Tú miras un actor Que está En una serie Años Y ese actor Jamás en su vida Va a ser otro personaje Que no sea ese O sea No todos Pero hay muchos actores Que tú Dices Este se llama así Como en tal serie Porque lo vi así Toda una vida La de Grace and Army Ella puede ponerse ahora A ser otra serie Pero ella siempre va a ser Meredith ¿Sabes? Y Sumailin Es un personaje Que es tan popular Que tú lo publicas Y en cinco minutos El video es viral En cinco minutos Wow Y yo digo Este personaje Es tan popular Y tiene tanta fuerza Que por eso La gente me dice ¿Por qué no sacas más videos De Sumailin? Y yo digo Es que yo le tengo miedo Yo la saco de poco en poco Porque siento que tengo que Entre Sumailin y Sumailin Meter mucho contenido Para que por lo menos Tú te olvides un poco de eso Porque si no te quedas Con Sumailin Sí Y no puede pasar Pero ¿Sí existe en la vida Real Sumailin? ¿O eso es lo que tú Viste en Cuba Gente que se llamaba así? Mira Sumailin no es un nombre común En Cuba Aunque todos los nombres en Cuba Suelen ser raros Muchos En Venezuela también Sí Son conjugaciones Muy parecidos en ese sentido Sumailin se llamaba Una vecina mía Que si ella Yo más nunca he tenido Contacto con ella Si ella Seguramente ha visto Algunos de mis videos Yo me imagino Que ella ni siquiera Se siente identificada Solamente con el nombre Porque ella era todo lo contrario A Sumailin Era una muchacha Súper respetuosa Súper ¿Sabes? Y entonces Pero Sumailin es como La mezcla La suma De todas las niñas De mi aula En la secundaria Y el pre Así como Esa energía O sea Las compañeras mías De la escuela De la secundaria Me escriben hoy en día Y me dicen Veo el video Y siento que estoy En el aula Otra vez Porque Aparte yo digo Cosas específicas Que la gente se ríe Pero las que estudiaron Conmigo saben De lo que yo estoy Hablando específicamente Y son como Guiños Y ellos saben Y dicen Yo Te acuerdas de esto ¿Sabes? Y entonces Es muy simpático Es un personaje Que tiene mucha Nostalgia Y entonces Eso es precisamente La fuerza que tiene Pero Pero El personaje Lo hiciste tú realmente O sea Totalmente distinto Esa es Sumailin No es una construcción total El personaje es una construcción Ay que nice Hace un tiempo Vígis También hiciste algo Que me llamó mucho También la atención Porque yo estudié Doblaje al español En Venezuela Entonces Hiciste como una Una película estadounidense Doblada Como hablan los amigos Sí Oh cariño Por Dios Quiero un emparedado O sea Men ¿De dónde salen Todas esas locuras? O todo eso Que la gente Realmente le causa risa Porque en la vida real Uno no habla Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás amigo? ¿No? Sí Yo creo que Si tú analizas Mi contenido De comedia Exceptuando la parte Mamá Cubana Con su mailín Y todo eso Que eso es más Vivencial Todo lo demás Es muy inspirado En la televisión Y eso Viene de Del Edi niño Que se pasaba el día Viendo televisión O sea Yo era literal Adicto a la televisión A mí había que regañarme Para que me levantara Y saliera a jugar Porque incluso ya Mis juegos De niño Era jugar A ser presentador Jugar A ser actor Porque Yo me pasaba El día consumiendo Televisión Hasta el día de hoy Se refleja O sea Mis videos son Básicamente Mucho O sea Gran parte De mi contenido Es imitando Las cosas De la televisión Las malas Las buenas Las risas Las no Y bueno Parte de la televisión Viene ese doblaje De Disney Channel Y todo esto Que la boca Viva por un lado Oh por Dios Oh por Dios Ahí viene Quisiera un emparedado Con una gaseosa De naranja O cuando decía Por ejemplo Oh cariño Vete a la alberca Que voy a ver con papá Hay un chico venezolano Que lo hace súper bien Que me encanta Que se llama Luis Algo Sí, sí Un flaquito Él ¿Cómo trabaja el tema Por ejemplo Cuando llegaste aquí Y comenzaste Como en un mercado nuevo Y aquí hay miles De influencias También cubanos Y eso ¿Lograste en algún momento Como contactar A alguno de ellos ¿Has logrado Como hacer Algún enlace Para una colaboración O simplemente Prefieres como Hacer tu contenido Y estar por tu lado ¿Cómo se maneja eso? Porque yo sé Que es un mercado difícil Mira Varias cosas Yo primeramente Estoy como Me siento súper Agresivo Y súper afortunado De que mi contenido Se haya Vuelto bastante Internacional O sea Que de repente Venga gente de Venezuela Que venga gente de México Que venga gente Que se crió aquí Y me diga Me encanta Lo que estás haciendo Yo digo Concho Esto está yendo Para donde yo quiero Que es que Mi contenido Lo puede entender Todo el mundo Y no solo Los cubanos Que obvio Yo soy cubano Amo hacer contenido Sobre Cuba O cubano Pero que también Quiero que mi contenido Lo entienda Todo el mundo Y entonces Los creadores cubanos Su mayoría Que viven aquí En Miami O en Florida O bueno En Estados Unidos Hacen contenido Muy O sea Que yo me cae De la risa Con todos Pero Que es muy Para cubanos O sea Es solamente Lo van a entender Los cubanos Y tú puede Que entiendas Algo Porque los venezolanos Y los cubanos Tenemos algo En común Pero hay mucho Dictadura También No Digo en la idiosincrasia Pero en la manera De O sea Cuando tú analizas Los videos Que hacen la mayoría De los creadores Cubanos Los chistes La manera O sea Hay chistes Que son particularmente Cosas que pasan en Cuba Que alguien fuera De ese contexto No lo entiende Y entonces Yo he trabajado En base a ir En contra de eso Y trabajando en base En contra de eso Me ha ido de una manera Diferente quizás Al resto No estoy diciendo Ni mejor ni peor Pero Evidentemente Yo estoy Hago otras cosas Hago otras Colaboraciones Otros brandios Con marcas Que he llegado A través de internacionalizar Un poco el contenido Entonces ¿A dónde voy con esto? A mí me encanta Hacer colaboraciones Con influencers Cubanos Tengo amigos Cercanos Los pocos Que tengo acá Que la mayoría Son creadores Y hacemos puntualmente Algunas cosas Con mis personajes Cubanos Pero la verdad Es que una Como ya te dije Me gusta hacerlo todo Me gusta editar Yo me gusta hacer todo Entonces soy muy inmediato También Lo que se me ocurre ahora Lo quiero hacer ahora Entonces a mí me cuesta Esa cosa De llamar a fulano Para colaborar Y entonces Estoy muy adaptado A trabajar solo Y con los creadores Cubanos Me pasa eso Que ellos están tan Enfocados en el público Cubano Que muchas veces Lo que ellos hacen No veo que Que engrana totalmente Con lo que yo Estoy Haciendo Y aunque me parezca Muy bueno O me ría mucho Yo también sigo Un poco Mi estrategia Que es también Abrir el espectro Y no te ha traído eso Algún conflicto O alguna No porque yo realmente Si Bueno al menos creo eso yo Pero yo Realmente si tengo algo Es que Yo no me meto con nadie Yo me doy mucho A respetar Cuando alguien Se ha metido conmigo ¿Ha pasado ya? Si claro Pero Hay un cambio Hay un creador cubano Un creador Un señor cubano Que todo el mundo sabe No voy a decir el nombre Ok Todo el mundo sabe Quien es Y él se la pasa Hablando mal Tiene un show De tres horas Todos los días Para hablar más De las personas Entonces A mí Perfecto Yo no tengo ningún problema Con él Pero él me ha mencionado Un par de veces En su programa La gente me lo manda Porque todo el mundo sabe Eso de Yo no lo vi Mira yo lo vi Aquí toda La gente está esperando Que hablen mal de ti Para mandártelo Eso es normal En redes sociales Aunque ni te sigan Te lo van a mandar Y claro Yo veo todo Todo lo que hablan de mí Malo o bueno Yo lo veo Pero yo no tengo necesidad De rebajarme a un nivel Al que a mí no me interesa Ni siquiera rebajarme Llegar hasta un nivel Que a mí no me interesa O sea Él está haciendo Su Cosas Su programa Buscando su rating Y el rating De él No tiene nada que ver Con el que yo quiero Yo no quiero Ese público que él tiene Que es un público Tóxico Un público Que ofende Un público Que Que le gusta La polémica Que le gusta Vivir de la carroña De lo malo Que se dice Que está esperando Hablar mal Que él hable mal De las personas Para atacar Para Eso es odio O sea Y yo trabajo Todos los días Para hacer videos Que hagan sonreír Que le cambien el día A las personas Que Que la gente Se sienta bien Viendo mis videos Yo quiero un público Positivo Yo no quiero ese público Me encanta Que él tenga eso Yo no voy a Responderle A nadie Ni a él Ni a nadie Para crear Hubo otro Que llegó El otro día Del otro día De Cuba Llegó el otro día De Cuba Pero en Cuba Dice que yo soy Su referente Y aquí Viene y se pone A hablar mal de mí Con este otro señor Y yo Me mandan el video Y digo No me interesa Tampoco Entonces Como yo no entro En esas dinámicas Y yo me doy Mucha respeta Por ese lado Ignoro Lo suficiente Lo que no me interesa Ya Vivo Mi vida Aparte ¿Qué argumentos Tienen ellos Para hablar mal de ti Si tú estás Haciendo un excelente Trabajo No solo Porque ya se meten Con otras cosas Porque en la comunidad Cubana tenemos algo El tema de Cuba Lo tenemos O sea En Cuba hay una dictadura Horrible Pero la segunda dictadura De opinión La tenemos Aquí en Miami Los cubanos La comunidad cubana No voy a decir todos Porque realmente Yo soy de la comunidad cubana Y no me encuentro En esa posición Pero gran parte De la comunidad cubana Tiene una segunda dictadura De opinión En la que no nos entendemos En la que hay algo Que está fallando En la que si no opinas Igual que yo Te crucifico En la que si No es que ni siquiera opines Si no lo expresas De la manera Porque a lo mejor Opinamos igual Pero tú lo expresas De una manera Diferente a la mía Y si tú no lo expresas De la manera Que yo te exijo Como si tuviera De hecho exigirte algo Que yo te exijo Que lo expreses Yo te ataco Y conmigo te ataca Las fieras Entonces Vivimos muy pendientes De qué dijiste Pasó esto en Cuba Qué dices Cómo lo dices Por qué lo dices Por qué no lo dices Y por qué no lo pones Y por qué no lo pones Ahora Que es cuando yo quiero Que tú lo pongas Y por qué no lo haces O sea Brother Eso lo hacía Fidel Castro en Cuba Eso lo hace Díaz Canel en Cuba Ahora saben que Salir a la calle Ahora Ahora quito la luz Ahora no sé qué Brother Salimos de Cuba Viendo de eso O sea Además Una persona pone un pie aquí Y ya lo sientan En un programa A preguntarle cosas Y a decirle Qué tú opinas de esto Y qué Esa persona Ni siquiera asimilada Brother Cuando yo llegué De Cuba Aquí a Estados Unidos Yo estaba hablando En un McDonald's En cualquier lugar Con alguien Sobre lo que pasa en Cuba Y yo estaba así Y yo decía No porque Díaz Canel Porque en Cuba Estamos acostumbrados A hablar bajito Yo llevaba 23 años Viviendo Hablando bajito Como Cuando tú llegas Alguien llega Viviendo toda una vida En Cuba Tú le vas a preguntar Cosas que tú quieres Que lo digan A veces Esa persona Ni siquiera ha procesado Que llegó a un país nuevo Entonces a mí A veces esas cosas Que pasan entre cubanos Yo quiero que yo me he cuidado Mucho de exponerme A esos juicios Y a esas cosas Precisamente por eso Porque Siento que todo está Muy polarizado Y si no haces Una cosa de la manera Ni siquiera es que no opines Si no haces las cosas De la manera que quieren Que las hagas Te crucifican Lo cual me parece Horrible Porque al final Todos somos cubanos Todos pasamos Por todo el que nació en Cuba Y vivió en Cuba Poco o mucho Vivimos lo mismo La misma Falta de todo La misma necesidad De la misma Ahogamiento En todos los sentidos Represión Entonces Incluso Aquí Me encuentro personas Atacando A alguien Por ejemplo A mí no me atacan mucho Es verdad Pero cuando alguien Ha admitido una opinión Sobre mí Señor ¿Usted cuántos años lleva aquí? Señor Usted estuvo en Cuba El 11 de julio Y estuvo en la calle Y vio lo que yo vi Porque yo se estuve ahí O sea Aquí Me molesta Cuando alguien hace eso Y entonces Lo que prefiero es No entrar en esa dinámica Hacer mi contenido Que es lo que yo sé hacer Hacer Actuar Que es lo que yo sé hacer Escribir Que es lo que yo sé hacer Y por ahí para allá Toda la La cantidad De dones Que me regaló la vida Y que yo he sabido Aprovechar Y desarrollar Eso es lo que yo voy a hacer Y lo que siempre voy a hacer Y cuando yo quiera Hablar sobre algo Cuando yo quiera Emitir un criterio Sobre algo Cuando yo me sienta En condiciones O en condiciones No Cuando yo me sienta En la libertad Que tengo En este país De decir lo que yo quiera Decir sobre algo La diré Pero no porque nadie Venga a precisarme nada O sea Tú que mueves Tantas masas Y son miles Millones de personas Que ven tus videos A diario Y te siguen No todos los comentarios Van a ser positivos Y eso es Algo que la gente No sabe ¿Cómo tú haces Para poner esa coraza Del hate De la gente? Porque hay mucha gente Que no maneja Sus emociones Y porque uno le dijo esto Ya se lo toma Muy 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 en serio Mira Yo Por una parte Te voy a decir Yo estoy muy agradecido De que La mayoría Gran mayoría O sea Yo realmente paso trabajo Para encontrar Un comentario malo En mi contenido Claro Ya cuando el video Es viral Muy viral Ya ni miro el comentario Porque ya no tengo tiempo De mirar Entre tantos comentarios Pero normalmente Los comentarios que yo leo Que son los de Primeras dos horas Del video O algo así Me cuesta trabajo Encontrar un comentario malo Ni mensajes malos Realmente a mi La gente no son muy De atacarme Ni decirme Pero Obvio Siempre hay ¿Y qué pasa con eso? Fíjate Para que tú veas La paradoja Cuando tú tienes Estás adaptado Tu cerebro está adaptado A que Todas las personas Te están diciendo Qué bueno está esto Ah Me río Ah Y tú estás riendo Así con tus comentarios En plan Con buena energía Lidiendo tus comentarios Y diciendo Coño Qué bien le fue al video Y ves un comentario Que no te gusta No voy a decir Ni malo ni bueno Un comentario que no te gusta Tu mente Se queda enganchada Con ese comentario Entonces Alguien me dijo Si tú no le respondes A los Hates Cuatro mil Que te comentan Y te ponen como Cosas buenas Porque no te da tiempo Responderlos ¿Por qué Tú vas A dedicar El minuto Que tienes Para responder Comentario A responderle A ese No obstante También seamos conscientes Que esa es Mi página En mi plataforma Yo no Yo no Normalmente No me pongo A eliminar Comentarios Pero el día Que yo veo Un comentario Que no me guste Y yo siento Que me tocó Personal Yo lo voy a eliminar O si no me siento bien Con que el comentario Está ahí Yo lo voy a eliminar Es mi plataforma Tú vienes A tirarme cosas Para mi casa Y yo te las saco ¿Sabes? Pero Pero sí Lo que sí he aprendido Es que nunca se le responde Y bloqueas Porque Aquí viene una Ay no Eso es mucha importancia Que va No Imagínate Si yo no bloqueo Ni a mis ex Ni nada de eso Voy a bloquear yo A los haters No Que hagan Hates Total Que hablen Bien o mal Pero que hablen Un momento Un poco tenso Hace poco Con Unas polémicas Que ni siquiera Tenían que ver conmigo Pero me zapicaron Y me escribieron Dos, tres mensajes Por privado Y Y yo dice Como ¿Qué? No Quité 24 horas La La opción De responderme A las historias Porque me respondían Desde la historia Si no No me pueden Escribir Porque Internet No los deja Entonces me respondían Desde la historia Y yo quité La opción De que me respondieran A las historias Por 24 horas En plan Si me quieres hacer Hey Te esperen a mañana Después que pase Ahora mismo No estoy pa' eso Después que pase La tormenta Hablamos Porque eso es de momento Después se lo olvida Algo ni siquiera Tenía que ver conmigo Pero la gente Son muy loca Muy loca De De Influencer Venezolano Miras Alguno Que te gusta Oye Me gusta ese Influencer Del contenido Que hace Oye Hay varios Yo no sé Si 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 esta Persona Es Influencer pero yo siento que es un comediante muy famoso, muy establecido y que a mí me encanta mucho lo que hace como comediante, que es George Harris. Lo amo, absolutamente. Creo que tiene una gracia con todo y la manera en que lo hace en vivo y todo, o sea, me encanta. ¿Y Marco? ¿Marco? También. Marco, he coincidido con él, incluso personal. O sea, bueno, tampoco ahora Marco y este quién es. No, hemos coincidido. Soy mi mejor amigo. No, hemos coincidido como en plan en reuniones o en eventos. Hubo una reunión en particular en la que coincidimos, pero él supongo que ni siquiera me fijó porque él estaba como de invitado y estaba hablando ahí más que, ¿sabes? Más que prestando un poco de atención a todas las personas que estábamos ahí y yo me fui temprano. Entonces, no sé si realmente... Pero él es un tipo que me parece que sabe muy bien lo que él está haciendo y que tiene una estrategia de contenido muy válida, que tiene muy estudiado lo que hace y tiene un equipo atrás que lo respalda bien. Entonces, realmente, si te digo que soy fan, no, porque no es el tipo de contenido de comedia que a mí me gusta consumir, pero de tipo tiene muchas cosas que son como muy accurate y que funcionan con una comunidad bastante grande. Entonces, el tipo me parece que la está haciendo bien. Sí, ¿no crees que esos problemas entre influencers pasan solamente en Cuba? Aquí estuvo hace seis meses Carolina Tejera, la actriz esta. ¡Aquí fue la coordinación! ¡Aquí fue! Para opinar sobre su trabajo ni sobre lo que hace. Entonces, sé que la está haciendo bien porque sé que es un tipo que normalmente la gente te lo menciona como referente. O incluso a mí la gente me comenta mucho en plan, ¿cuándo vas a hacer algo con Marco? ¿O deberías pedirle consejo a Marco? Y yo, o sea, realmente, cada uno tiene lo suyo. No, y cada quien. De hecho, a mí me cayeron encima la gente porque, ok, era su opinión. De hecho, yo estuve en la arena, estuve en VIP. Sí, yo estuve ahí cerquita detrás de su esposa. Tuve la oportunidad de hablar con él y con su esposa y le dije, mira, yo no tengo nada en contra de ustedes ni nada porque al final yo respeto la opinión de cada quien. Y cada quien siente aquí y habla lo que quiere y lo que siente. Claro. Pero sí, me gustaría saber si consumes más Marco o George Harris. Bueno, a ver, George Harris ni siquiera hace tanto contenido para redes. No, YouTube con el show y todo eso. Pero sí, realmente soy más de consumir George Harris que Marco. Pero todo bien con los dos. No, 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 nice, nice. Y de las actrices venezolanas, así que tú dices, ay, esa actriz me gusta. Pero ayúdame con los nombres. Mira, tenemos a Norky Batista, está Mónica Spear es una. Mónica Spear yo creo que es la que más, la que más he visto porque vi casi todas las novelas que hizo. Bueno, las que hizo en Telemundo porque las que hizo en Venezuela entiendo que creo que hizo muchas más. Muchas, sí, sí. Ella fue Miss Venezuela realmente y quedó de cuarta finalista en el Miss Universo. Pero no, yo realmente las que hizo en Venezuela no, pero las que hizo en Telemundo luego en mi casa las veíamos y realmente a mí siempre me pareció una muy buena actriz. Entonces, normalmente, y ahora no me vengan a matar todas, pero normalmente las actrices en las novelas, a veces no es ni siquiera culpa de las actrices porque yo soy actor y lo entiendo. A veces la dirección y la manera en que se trabaja en las novelas, que es muy rápido todo, no te das chance a que te luzcas en pantalla y que luzcas muy bien en pantalla. Aunque es lo que tiene que dar en la novela, que es el llorar y el decir el texto, que se entienda. Patrocita. A veces no estás dando como un buen, el batacazo. Y Mónica siento que era una actriz que a pesar de estar siendo un género que puede parecer tan básico como la telenovela, pero que es tan popular al mismo tiempo, ella lograba llenar la pantalla de una manera y ponerle una fuerza a lo que estaba haciendo, al menos ya en la etapa que la vi yo, donde tenía un porte, una elegancia y una fuerza en la actuación que yo definitivamente me encantaba. De hecho, yo tenía miedo cuando hice la parodia de Pasión Prohibida porque yo sé que es una actriz muy querida y realmente yo lo estaba haciendo con todo el respeto del mundo y en plan, uno hace comedia, pero más que nada era sobre la historia y los personajes. Lo que pasa es que evidentemente te ibas a remitir a ella porque ella fue quien hizo el personaje y yo lo estaba haciendo con todo el respeto del mundo y afortunadamente creo que la mayoría, al menos de las personas que lo vieron, se lo tomaron como un lindo homenaje y no como algo feo que no era mi intención. Sí, sí. Bueno, yo que soy venezolano y que cuando fue la muerte de Mónica Espirso fue una locura porque nosotros, imagínate, amaneció un país porque eso pasó de madrugada y amaneció los periódicos, las redes sociales, todo con esa noticia y todos así recién despertando y era una pesadilla. Yo creo que cuando vimos eso que tú hiciste, lo vimos de una forma bonita porque las recordamos y ha sido una pérdida muy, muy, muy difícil. Muy dolorosa. Muy, muy dolorosa. No solo ella porque también perdimos a otras personas que trabajaban en la farándula venezolana parecido a esa misma forma porque era un descontrol total de la delincuencia. Y nada, yo te agradezco mucho que hayas hecho esto tan lindo por nosotros porque recordamos a Mónica de una manera muy linda. Creo que sí, que ella es el tipo de actriz que te hacía eso, que te hacía que personajes que son complicados tú los quisieras. Yo, o sea, el recuerdo que tengo de las cosas que vi de ella, recuerdo una novela que ella hacía como de prostituta o algo así. Flor salvaje. Esa. Que hizo con Norky, sí, claro. Y es, o sea, estás aprendiendo a amar a una protagonista que es prostituta. Y luego aprendes a amar a, en la de Pasión Prohibida, aprendes a amar a una protagonista que es infiel, que es como, yo decía, yo veía la novela que yo decía, en esta novela no hay malos. O sea, no hay villanos. O sea, los villanos son los dos protagonistas que están dándole cuernos aquí a todo el mundo. Entonces, y aún así le cogías mucho cariño a los personajes y yo creo que eso habla mucho de los actores. Y Gaby Espino o Gabriela Spani, que era la famosa usurpadora, lograste ver a... Oye, claro. Ellas son venezolanas. Claro, claro. Chavo, ¿qué pasa? Es que luego, como hacen mucho trabajo fuera de Venezuela, luego no me acuerdo, son venezolanos. Bueno, Gaby creo que es insignia, las dos Gaby. Gaby, Spani creo que es insignia de las novelas de los 2000. Ahora la cogen de meme, pero... Pero Gaby, Spani... Queridita. Queridita. Y daba... Y daba unas cátedras. Me mataste. Queridita. Queridita. ¿Cómo es que tú me puedes hacer un poquito de la muchacha mexicana que está enamorada? O sea, que lo hace demasiado bueno. No sé, es que, por ejemplo, si haces a la protagonista, yo creo que si piensas en protagonistas de hoy día, son estas típicas Angelique Boyer, pero de momento todo te lo dicen así, mientras suspiras. ¿Cuál es chuy? Y es... Exacto. Entonces, todo es un sufrimiento. Y en realidad, yo no quería que pasara esto, pero desde que mi mamá me dejó en el orfanato... A mí me encantan los primeros capítulos cuando justifican todo sin que tú se lo pidas. Entonces, es como... Recuerda que desde que nuestro padre nos abandonó, nuestra madre nunca ha podido salir adelante. Y si estás ciega, peor. Entonces, comemos en la basura. ¿Y tú estás ciega? Y se hace así. Juan Miguel. ¿Estás ahí? Juan Miguel eres tú. Sí. Y, por ejemplo, en el caso de Mónica, que Mónica en Pasión Prohibida... No, ella tiene un tono más así, mi amor. ¿Cómo era que se llamaba el hombre? Bruno. Bruno. Ah, Bruno. No, pero... Te vas a casar con Nina. Qué bueno, mi amor. Disfruta de la virgen de tu prima. Cuando decían marido... Ariel, ¿cómo vas a pensar que entre tu sobrino y yo existe algo? ¿Te estás escuchando? Con el pelito corto. Con el pelito corto que la asistí. Muy dora, muy dora. O sea, cuando hiciste el escenario del baño. Ay, eso me encantó. Que casi los descubren. Salte de aquí, Bruno. Y entonces Bruno le empezaba a hablar así. Está seguro. Está seguro. Lo peor es que ese personaje lo hacía Jen Carlos. Ah, ok. Y a Carlos Canela, ok. Y yo... Un día estoy llegando a una fiesta en Miami. Y, bueno, me invitan al VIP porque la dueña de la fiesta es amiga. Y... Y cuando entro al VIP, me dicen, Mira, tú no haces novelas de Ian Carlos. Y me dicen, míralo aquí. Y yo me quedo... Y tú, Bruno. Y yo me quedo like... ¿Qué haces aquí? Bruno. No, yo me morí. Búsqueme la peluca. Ya lo había compartido muchas más veces con él. Pero, bueno, muchas tampoco. Claro, viene... Pero, bueno, varias veces con él. Pero ese fue el primer día que lo veía. Y para mí, yo además llevaba como tres meses acabado de llegar de Cuba. Y para mí era un tipo que yo lo veía en la televisión y no me imaginaba... Ya, claro, luego me ha pasado ese trauma diez mil veces más yendo a Univision y todo eso. Pero creo que fue la primera persona que vi que yo ve y recordaba de la televisión. Y lo veo y le digo... Ay, tú me vas a perdonar. Y era en el medio de la fiesta así. Y yo... Ay, tú me vas a perdonar. Pero, bueno, soy tu fan, pero eso no. Déjame hacer una foto contigo. Y otro día, ayer me preguntaban... ¿A quién te le pedirías una foto? Y digo... No, realmente no sé. Porque no me veo pidiendo una foto a nadie. Y luego dije... Contra, lo único que yo le he pedido una foto en mi vida ha sido a Ian Carlos el día que lo conocí. Y habló otro día. Estábamos en la misma fiesta otro día. Y nos quedamos hasta tarde. Y la pasamos todos. Un grupo, pero él estaba. Y la pasamos tan bien. Y ese día nos reímos mucho. Y ya. Y luego, ya no lo veo ya con esa cosa de... De antes, claro. De la primera vez que lo vi. Porque ya, claro, tú conoces a la persona y como que rompes ese cristal de la televisión. De fans y artistas. Pero fue muy chistoso. Literal tenía que haberle dicho... Bruno, ¿qué haces? Te va a sacar. Que no me sale. Tú imitas muchos acentos. ¿Cómo te va con el venezolano? Aunque yo he perdido mucho. Me he calmado también. Porque... No. Ok, Ros, me para. Somos tú y yo. No, porque... Sí, tengo que decirlo. José. ¿Sabes a mí? José. Ok, ¿qué haces con la comeflora? ¿Qué haces con la comeflora? Sí. Mira, el venezolano creo que es posiblemente el que peor se me da. Porque no he convivido tanto con el venezolano. Pero vamos a intentar. Marico, ¿sabes que estaba ahí y me conseguí este carajo que la di ya? Ay, no sé. ¿Cómo tú respondes a él? O sea, no sé, marica. Porque el tipo me dijo como que gustaba de mí, pero no sé qué hacer con él. Ay, ya va. Ajá. Ya va, marica. O sea, pero tú le dijiste que ibas a ir a casa de la prima esa tuya. Oye, pero te se está saliendo. Te se me está saliendo. Una cosa rara que no sé si es venezolano. Se salió una cosita. Sí pasa, yo viví en República Dominicana 7, 8 años y a mí se me pegó también. Sí, yo creo que es cuando convives. O sea, realmente, o con lo que consumes. Yo aprendo por imitación. Entonces, yo no consumo realmente tanto producto venezolano, pero por eso yo tengo tan cogido el mexicano y el argentino, que yo creo que posiblemente el argentino es el que más agarrado tengo. Sí, te he escuchado y es una cosa, querido. Sí, por ahí, qué sé yo, viste que luego ahí nos tomamos unos matecitos. Y te subiste la cremallera. No, mira, un día estábamos acá en Brickell y me encuentro a unas minas y estaban como sentadas al lado de la mesa que ahí estábamos con unos chabones. Y le digo a las minas, ellas eran argentinas y un amigo mío, el pibe, le dice a ellas, ¿de dónde son? Y ellas, ah, somos de Buenos Aires. Y yo, no, pará, yo soy de Buenos Aires. Y ella, dale, boludo, ¿en serio? Y yo, sí. Y me dice, ¿de qué parte? Y le digo, ¿vos de dónde sos? Yo sin saber un culo de dónde, nada, de Buenos Aires. Y se creyeron el cuento. Estuvimos media hora, boludo, hablando así. Y ella hace trabajo en el cuento entero y luego le digo, nada, no, soy cubano. Soy cubano, mami. Y dice, no, pará. Mira, hay un influencer cubano que a mí me encanta. Yo no sé, me da curiosidad saber si has tenido el contacto con el que es Pollito Tropical. Ah, Pollito. Ay, yo lo amo. De hecho, tiene un podcast. No sé cómo es tu relación con él, pero... No, Pollito, vaya, hasta he comido con Pollito, en plan. Comiendo Pollito. No, mira, hemos coincidido muchas veces, muchas veces hemos coincidido y realmente tenemos esta... No somos amigos porque no hemos convivido tanto como para eso, pero la relación que siempre hemos tenido es como de... Qué bueno el contenido haces, qué buen contenido haces. Me encanta. Nos saludamos con mucho cariño cada vez que nos vemos. Como, qué alegría verte. Pero realmente ni hemos hecho nada juntos porque la última vez que cuando comimos, a quien nos dijo, ¿por qué no han hecho nada juntos? Y nos quedamos así, él y yo, mirándonos, como buscando una explicación de por qué no hemos hecho nada juntos. Pero siento que es porque cada uno está como muy enfocado en lo suyo y realmente no hemos tenido como ese... Él tampoco colabora con muchos de los influencers cubanos, pero creo que es simplemente porque no hemos pensado nada entre los dos para hacer. Pero a mí él me cae súper bien. Qué nice. Oye, ¿se vive bien? O sea, ¿se puede vivir una vida buena de las redes? Yo no sé cómo funciona en Instagram porque yo realmente conozco a YouTube. Sí. Pero ¿se puede vivir bien? Yo creo que sí. Yo creo que paulatinamente, dependiendo de la comunidad que tú vayas construyendo y los... Lo que te... El valor que te des tú y que le des a tu trabajo, Primero tienes que hacer que tu trabajo hable por ti. Y que la gente vea en tu trabajo algo por lo que pagaría. O sea, en esto estamos hablando de si tú vas a vender entradas o vas a vender productos en redes sociales o vas a vender a sponsors. Y si los sponsors quieren dar dinero, tu trabajo tiene que valer la pena para que tú le digas, mi trabajo vale tanto. Por un partnership tú le digas, vale, yo no trabajo, este es mi precio para trabajar esto que tú me estás proponiendo. Entonces, yo creo primero eso. Tienes que hacer que tu trabajo hable por sí solo. Y cuando tú has construido una comunidad y un trabajo sólido, yo creo que sí, que puedes vivir bien. O sea, yo realmente no tengo ninguna queja ahora mismo. No, sí, no soy millonario. Millo o millo, dijeron a mí. Nada, me falta un montón. Pero contra, yo siento que no me puedo quejar para quien que lleva año y medio en este país que, sabes, que le vaya como me va a mí, yo creo que está súper bien. No, es que también estás en el foco porque he visto que te han invitado a Univisión, te han invitado a Telemundo. Sorpresa. ¿Y cuánta gente quisiera esa oportunidad? Y luego se llevan y me dicen, oye, ¿quién es tu PR? Y no sé qué. Y yo he perdido. ¿Y tú así como qué? Yo no tengo ningún... Y me encantaría, ¿no? Pero simplemente creo que ni siquiera he tenido tiempo. No me ha dado tiempo a nada. O quizás no lo necesitas porque... Bueno, no sé. De un día para otro a mí me empezaron a invitar a eventos y a cosas. Y me llegaban correos de que invitamos a tal lado. Y yo ni idea. ¿Ibas? Y sí, claro. Al principio yo pensaba que eran como spam y no contestaba. Pero ya luego me empezaba a dar cuenta que luego eran invitaciones de cosas serias. Y yo decía, bueno, ok, dale, vamos. Sí, yo creo que sí funciona. Yo tengo mi PR aquí que conocí, que es un Newcaste deño. Y yo creo que sí funciona porque mayormente ese tipo de eventos, y eso lo hablo aquí en Miami, no sé cómo se maneja en otros países. Pero tú vas a esos eventos y conoces gente de todo tipo, empresarios, productores de televisión, de cine y todo eso. Y eso también te ayuda a involucrarte porque puedes conseguir un clientico o un invitado, en mi caso, que consiguió varios invitados gracias a esos eventos, ¿no? Sí, no. En los eventos yo aprovecho y hago el networking que puedo. Realmente yo creo que cuando tú eres creador y estás en este medio, siempre es bueno como llegar a lugares y conocer muchas más personas. Y ahí te vas abriendo puertas, evidentemente. Pero bueno, creo que básicamente me he ganado esas invitaciones por el contenido. O sea, ni siquiera las he buscado, han llegado. ¿Y el corazón cómo está? Ay, vamos a llamarlo a ver qué tal, porque ayer estaba compartiendo una historia que era un tipo que hablaba algo como... Todos tenemos este amigo que siempre, like his forever single, que siempre está soltero y que no es su culpa porque es divertido, guapo, no sé qué, pero que nunca encuentro una pareja. Y yo, claro, está joderoso, soy yo. ¿Te pasa? Yo realmente llevo como seis años sin relación. ¿Seis años? Bueno, a ver, tampoco. Ok, o sea, seis años de una relación estable, pero un tigrito por ahí una cosita sí, sí pasa. Claro, pero lo normal, ¿no? Pero lo normal, ¿no? Lo que te vas a un fin de semana o lo que conoces ya de hace tiempo y dices, oye, hoy, ¿qué haces? Oye, quiero un minito. Perdida. 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 Entonces, sí, un poco eso. Pero no, realmente yo... Pero eres muy difícil como pareja. Yo me estoy analizando si yo soy difícil. O sea, eres... Ya me lo estoy por creer. No, porque a veces uno no se da cuenta, pero uno a veces es tóxico y la gente como que no quiere eso. Yo no creo que... Mira, yo no creo que yo sea tóxico. ¿Celoso? Mira, yo no recuerdo una discusión, o sea, con mis parejas, las que he tenido. No recuerdo una discusión que haya pasado de este tono. Yo no soy de esta persona que va a discutir en altavoz, ni te va a faltar respeto, ni por lo tanto no permito recibir eso. Y sí soy un poco como que tengo muy claro lo que quiero y lo que no quiero. Y yo realmente, para la edad que tengo, tengo 25, voy a cumplir 26. Pero para la edad que tengo, no... Me cuesta ligar con los de mi edad. Porque realmente cuando conozco a los de mi edad, todos están como en cualquiera, siendo cualquiera, y pensando en cualquier tontería, y reaccionando las cosas de una manera en la que ya yo no reacciono desde que tengo 18 años. Y quizás soy un poco más maduro de lo que normalmente la media de mi edad es en esos temas, pero sí, siento que no estoy... en condiciones de perder el tiempo con alguien que yo sé que no voy a congeniar bien. Pero entonces la desgracia es que físicamente sí me gustan como de mi edad. Entonces digo... O sea, ¿te gusta la gente madura? Sí, pero normalmente me gustan más físicamente, me gustan más de mi edad. Aunque bueno, ya sabemos que siempre hay uno... Pero tienes un prototipo de persona para... No, simplemente haciendo un análisis, me doy cuenta que normalmente me fijo en alguien que ya sé que es un año, un año mayor que yo, un año menor, dos años mayor o algo así. Pero normalmente no me fijo así de pasar por la calle en alguien más allá. Obvio, si conozco a alguien mayor que yo, normalmente siempre congenio mejor. Eso sí me ha pasado. O sea, he estado conociendo a alguien que me lleva 10 años, o que me lleva 6 años, 7, y empiezo a hablar y digo, claro, aquí me entiendo yo más. Aquí siento que fluyo mejor. Pero bueno. Bueno, pero llegará. Vamos a hacer publicidad aquí. Llamen al 1-800. 1-800, llamen a Sumailin, por favor, para que Sumailin no te quiera ayudar. Yo digo que yo tengo una señora que me cuida, que espiritual, ¿no? Yo digo que tengo una señora que me cuida, que ella es homofóbica. Yo creo. Mira, lo que pasa es que uno te ve con tantos seguidores y uno dice, bueno, le deben de llover gente. Eso es un error popular. O sea, mira, yo te voy a decir una cosa. Si una persona tiene un montón de seguidores, antes de pensar eso, primero analiza por qué tiene ese montón de seguidores. En mi caso, ¿por qué tengo un montón de seguidores? Porque hago comedia. Porque la gente me busca, o sea, me quiere tener ahí para reírse con mis videos, con mis ocurrencias. Yo no tengo esa cantidad de seguidores porque tengo un cuerpazo, ni un OnlyFans. Bueno, quitas esta parte si no se puede decir. No, sí se puede. Ni un perfil de esto que siempre estoy intrusita, ni nada de eso. Que normalmente esas personas, cuando tienen muchos seguidores, realmente generan más esa interacción. El morbo. Porque la interacción que tú generas es, ay, qué bueno estás, ay, qué bien te queda eso. Uy, ese bulto. Y te van a escribir, exacto, y te van a escribir por privado, y te van a decir, ay, papi, no sé qué, o algo. Pero a mí realmente no. A mí realmente la gente me busca para reírse. Entonces no es como que yo genero ese tipo de interacción. Por lo tanto, no voy a decir, evidentemente, que entre no sé cuántas mil personas que me siguen, no me llegan mensajes de, oye, qué lindo, oye, no sé qué, oye. Obvio. Pero no es como esa cosa masiva que la gente se piensa que me llega a mí. Pero sí los lees cuando te escriben cosas bonitas. A ver, no siempre me das chance, porque luego en la solicitud de mensajes eso se va yendo para abajo y ya luego es imposible ver algunas cosas. Pero hay veces que sí leo, y hay veces que no respondo. Igual. ¿O respondes? O respondo, también. ¿Dependiendo de la foto? Dependiendo. Fíjate, ¿tú sabes qué hago? Mira, normalmente me toma el tiempo de, de, hoy me mandaron algo y digo, ah, ok, miro la foto. A ver. Y digo, pero no hago nada. Y entonces después, si me vuelve a escribir otro día, hago así como, ay, esto ha trabajado, ¿eh? Porque como que insiste. Sí. Y a veces, claro, tengan su perfil público, porque eso del perfil privado no me dejan ver. Sí, entonces uno queda como con la curiosidad. Y ya una vez tenía una cara bonita en el perfil privado, pero la cara. Y con el cuerpo de Gladys. Era bonito. Ni siquiera, era el ángulo en que se tiró la foto. Le di seguir para poder ver su perfil. Y cuando se ve el perfil, el tipo, además se puso súper intenso. Y ya no sabía de qué manera ignorarlo, si en verde o en gris. Pero el tipo es súper intenso. Y además, nada que ver, ni siquiera la cara que se le veía. Era como que él encontró un ángulo con un sol en algo. Que se veía Brad Pitt. Sí, present. No, no, no. O sea que para ti también el físico importa mucho. Mira, no un exterior. O sea, yo no es que a mí me importe. De hecho, normalmente los tipos que son como, lo que estéticamente se considera como muy lindo. Un tipo muy lindo. Yo realmente tengo un problema con eso. Porque yo digo como... Un dolor de cabeza. Ay, mira, no. Yo no estoy para eso. Ya yo pasé por eso. O sea, ya yo tuve eso. Ya yo tuve otras historias con ese tipo de personas. Y ya... Yo es como que no estoy para. Ahorita no estamos aceptando esos currículums. Pero normalmente, sí, obvio. Creo que a todos nos importa que el físico de alguien... No es una cuestión de que sea bonito o feo. Sino que nos atraiga o no. Entonces, mi mamá dice que, por ejemplo, mis novios que ella conoce son horribles. O sea, según ella. Para mí eran bellos. Pero ella decía... Ay, qué feo. Ay, que bueno. Y cada vez que yo le digo algo, ella me dice... ¿Pero cuándo te has buscado un novio lindo? Porque todos tus novios son feos. Y realmente yo... Realmente creo que lo importante es que me guste. Que me atraiga a mí. Te atrae la personalidad también. Eso porque a mí me pasa eso. A mí, ¿qué? El físico es algo que... Sí, obvio, obvio. ¿Qué hago yo con el físico nada más? No, 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 no. El físico nos importa porque aquí nadie se... Nadie se hace lo que ustedes saben con los sentimientos. No, claro. Ay, miren, no. No. Yo realmente... A mí cosas con las que yo realmente... Físicamente y sexualmente no encajo. No, no puedo. No me genera... Morbo. Morbo, placer, excitación. O sea, realmente no me lo genera. Y eso está bien. Son mis gustos personales. Claro, eso va completamente separado de lo que yo llegue a conectar con alguien ya emocionalmente y con su personalidad, ¿no? Porque eso es la parte posiblemente que más importe. Pero eso tampoco... Realmente eso tampoco va a contrarrestar que no me guste el físico. Si no me gusta el físico, tampoco va a pasar nada. Tampoco fluye. Digamos que es un 50-50. Es que todos tenemos un prototipo de personas. Hay gente que le gusta un gordito, otro flaquito, otro... Flaquito. Das, Micho. Flaquito. Flaquito. Ajá. Acojan datos. De hecho, si son muy fuertes, tampoco me gustan. Fuerte es lo mismo que... Es como muy fuerte. Ah, porque en Venezuela fuerte es como muy afeminado. ¿Sí? Sí, cuando dices, ¡ay, qué fuerte! ¡Ay, qué fuerte! ¡Ay, qué fuerte! Tú eres niña. Es porque eres muy afeminado. No, eso no me importa. Realmente yo creo que eso me da un poco de gusto. ¿Te gustan flacos? Ajá, para que te vayan cogiendo datos y... Flaco. Flaco o... Vaya, puede tener su cosita, pero... Entre la media de lo que consideramos, flaco. Ok, ok. Porque realmente, bueno, es lo que siempre se ha consumido en él. Sí, total. Y no, que también a veces la gente quizás te buscan también por tu fama, por tus vainas, para pegarse a eso. No, eso me ha pasado mucho, pero ya yo sé identificarlo. Sí, sí. Una vez vi a Yomari, a Yomari, el de Univision, y le dijo que una vez un chico con el que él salía, le dijo como que, ¡ay, yo quiero ir contigo a la alfombra! Y le dice él, tú, este, si yo trabajara de albañil o carpintero, tú me acompañarías a trabajar. No, ¿verdad? Entonces, yo voy a trabajar, voy solo, bye bye. ¿Me entiendes? Era como que se quería pegar a eso. A mí cuando yo estaba creciendo al principio en redes sociales... Sorry. Yo aprendí a identificar muy rápido eso. Porque la primera vez que estoy... Una noche, ni siquiera estaba saliendo con él. Era como una noche que estaba con unos amigos y llegó alguien que supuestamente yo le gustaba. Y, bueno, no digo que no le gustara, pero realmente creo que sus motivos eran otros. Empezamos como normal a convivir esa noche ahí como, ¿sabes? Como hablando y charlando del tipo y tal. Y me empieza como a... Hay una foto. ¿Hacemos una historia? Y yo le digo, ¿no? Y tú así como que... Yo le digo, no, porque estoy con mis amigos. Claro, es algo íntimo. Estoy tomado. Estoy en... ¿Sabes? No es momento para... Sí, son cosas distintas. Ah, mi hijo, pero yo no la voy a subir, no sé qué. Digo, no, ¿para qué hacer una historia si no la vas a subir? ¿Sabes? Cuando nos hagamos una foto todos, tomamos una foto todos y ya. Y así me pasó varias veces. Yo decía, ah, pero no. Y cuando alguien ya venía y de una sacaba el teléfono y era como una historia y yo decía, no, no, no. Porque si... Imagínate. Ah, no, y luego ya no era la historia. Era, mi hijo, comparte la historia. Ah, y tú... ¿Qué? Eh, qué chiqui. No, porque por eso yo cobro, imagínate. Imagínate que por cada tag en mis historias yo cobro. Quedó. No, estás loco. Quedó, quedó seco, sí, sí, suele suceder. Oye, y ahora te vas a quedar solo con el contenido de parodias de telenovelas, de películas, o quieres buscar otras ramas en el mundo de Instagram y todo como que va evolucionando. Todo va creciendo y hay que buscar como alternativas porque así es el internet. Mira, yo no soy muy de ir arriba de los trends porque se me dan fatal. Aparte siento que me volvería loco si todos los días estoy cayendo atrás a un trend nuevo. Porque todos los días hay uno nuevo. Yo soy más de explorar mi propia creatividad y lo que me interesa hacer en el momento. Entonces por el momento estoy bastante cómodo con la manera en que tengo distribuido el contenido que hago. Siento que tengo un contenido por el momento bastante variado. Entonces voy como dosificándolo y soltando una cosa un día, otra cosa otro día. Y eso hace que la gente no se aburra un poco, ¿no? Y al mismo tiempo voy encontrando otras cosas que quiero hacer. Dentro del mismo contenido, de formato video corto. De ahí también quiero hacer otras cosas de formato de video largo para YouTube. Y cosas que poco a poco iré haciendo. Pero sí, yo soy una persona de reinventarse bastante. Entonces yo todo el tiempo voy a estar siempre inventando algo nuevo. Pero lo que sí es muy difícil que me vean siempre arriba de los trends. Puede que me monten alguno, pero no se me da bien eso de los trends. Ahora, hace unas semanas todo era coger un video de caída o de algo, ponerlo y después salir tú y haciendo algo. O el del coco con el agua. No sé. Y entonces... El hindú, la canción hindú esa con el maquillaje. Te lleva loco. A mí me cuesta todo eso. O sea, yo realmente, a mí sumarme a eso... Yo nunca he sido comparsero. Desde a mí el tema de la comparsa me cuesta. Me cuesta realmente. Pero no, bien chido. Yo me río con todo el mundo. Mira, quiero agradecerte realmente. Se nos ha ido el tiempo. O sea, súper volando. Qué bonita conversación. Pero para mí, si te soy sincero, me siento muy honrado. Y ha sido, como dije, un gran honor que hayas estado aquí conmigo porque has crecido de una forma muy rápida y sé que te va a ir muchísimo. Y es que aprovechate, mijito, porque ya después su mailín la veremos en Hollywood por ahí con Lily Pons o no sé qué carajo. Y bueno, yo te deseo todo el éxito del mundo y nuevamente mil gracias. Claro, mil gracias a ti por la invitación. Me la he pasado súper bien aquí con el Benito La Conversación. El Benito La Cocita. Un saludo a toda tu gente. Ay, sí. Ahora te van a comentar. ¿Y este quién es? No, te voy a decir algo. Hay un público, bueno, mayormente mi público es venezolano y tengo los mejores suscriptores del mundo porque tienes que ver sus comentarios, son lo máximo. Pero te tienen que conocer con eso, Mónica Speer y todo eso. Te van a estar felices que estés aquí. Sí, la verdad es que los venezolanos también cada vez que me ven, me reconocen muchísimo y me hablan con mucho cariño y se los agradezco mucho. Y además que en su momento en Venezuela llegaron mucha comunidad cubana, médicos, esto, todo otro, por el tiempo que llevó tanta gente de Cuba. Y este, nada, gracias, gracias. Y yo te deseo lo mejor del mundo. Gracias. Este, y nada, me gustaría que como su Maylin mandes a suscribirse a la gente. Caballero, vamos a ver si nos suscribimos aquí al canal este. Mira, el botón ese que tuviste ahí abajo, ese que dice ahí, suscríbete, suscríbete, subscribe, si lo tienes en inglés, ese, suscríbete, hasta cuando es lo tuyo. Tú vienes aquí a ver videos, porque esto es gratis, porque este niño no tiene que pagar esto, que es lo que le pasa a usted. Vamos a ver, suscríbanse ahí, por favor. Y recuerden que... Quitame esto que yo no puedo tomar. ¿Que eres cristiana? No, soy menos de edad. Y recuerden que si quieren ver grandes historias como estas, luego de la pausa.